Silas Baleas, señor Techías, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy con un tema capital, todos muy pendientes de lo que contaremos al mediodía, si no hay ninguna sorpresa, es algo sorpresa, Pedro Sánchez será en vestido presidente. Pues yo espero que no haya ninguna sorpresa y espero que la jornada de hoy sea exilusionante por lo bueno que puede hacer a toda la clase obrera de este país, porque son necesarias, primero que haya un gobierno para que empiece a funcionar y que se hagan ciertas medidas que ya estamos cansados de repetir y que las volveremos a repetir, y que empiece a andar, este país necesita, ya llevamos entre unos y otros como casi dos años y pico, tres parados y esto no puede ser, con lo cual yo totalmente ilusionado, porque además va a ser un gobierno de izquierdas, que es lo que ha votado este país, o sea, no es decir que porque sean los socialistas, los socialistas tienen 120, pero la composición es gente de izquierda en total, el parlamento, con lo cual, bueno, pues... Gobierno de coalición. Adelante. Progresista de coalición, de izquierdas, bueno, en este fin de semana, no sé si habrá seguido el debate de investidura, ¿cómo lo ha visto? Por cierto, ¿qué valoración hace de ese debate? Pues no me gusta nada la derecha, pues no habla de la extrema derecha, a mí no me gusta nada, el parlamento es un sitio de expresar y de ser, y habrá intervenciones que no nos gustan, a mí hubo intervenciones que no me gustaron, pero la democracia es eso, es que allí se puede expresar y bigotar, y entonces no me gustaron muchas expresiones de la extrema derecha y de la derecha, o sea, yo no estoy entendiendo al PP, de verdad. ¿No está entendiendo al PP? No, no lo estoy entendiendo, estoy... están... yo para mí están perdiendo el centro, que era lo que la mayoría de la gente tenía entendido con el PP, y se están yendo... yo creo que quiere correr más que el Abascal, pero bueno, yo creo que se está equivocando, pero bueno. Gobierno, decía yo, progresista de izquierdas, de coalición, el primer gobierno de coalición. En la democracia. En la democracia española. Ya hubo otro en la República, pero bueno, ahora tenemos esto ya, y estamos en el siglo XXI, y no miremos para atrás, miremos hacia adelante. ¿Y si miramos hacia adelante, qué esperan desde UGT del nuevo gobierno? Pues yo espero el viernes, que aunque sea muy precipitado, que se empiece a tomar medidas, porque ya será la foto y todo, pero yo espero que la primera, una de las primeras medidas, o de las cuatro primeras medidas, que sea la derogación, las pensiones, hable de derogación, de pensiones, hable de estabilidad, y hable de recuperar y de repartir la riqueza que en este país se la ha llevado una parte nada más. Entonces, todas estas cosas es lo que yo espero de estas medidas que empieza a tomar el gobierno desde ya. Porque además, los trabajadores la están esperando. Están esperando unas medidas, aunque sean muy rápidas y tal, pero son unas medidas necesarias para este país. Medidas muy rápidas. Bueno, el otro día se hablaba mucho de diálogo-diálogo. Esta mañana estamos analizando también un poco, claro, estamos haciendo una previa, ¿no?, de lo que puede ser ese nuevo gobierno, de lo que será, ¿no?, ese futuro gobierno. Ya se han anunciado algunas medidas, de hecho, si hablamos de la, bueno, reforma laboral, ustedes han pedido muchas veces, ¿no?, esa derogación. Se habla de tres modificaciones que se van, o tres puntos, ¿no?, que se van a modificar. No sé si eso va a ser suficiente para los sindicatos. No, no, no serán suficientes. Tendrían que ser más, porque el que siempre hemos dicho, que la prevalencia de los convenios del sector sobre la AESTA, que los contratos sean de más calidad, pero es que hay un artículo que es que hay que pedirlo ya, porque no se ha dicho, que es el 56, que es volver, volver otra vez a los salarios de tramitación, a ver qué pasaría ahí. Porque hoy por hoy las empresas se están despidiendo como quieren. Los seres los hacen sin tener que justificar nada. Y antes de que ese artículo se lo retocaran y lo quitaran del medio, como lo quitaron, pues a ver qué pasaría. Yo veo muy bien, ya han hecho contratos, contratos muchos autónomos falsos, mucha precariedad, han buscado esconder muchas cosas, pero yo creo que ya el empresario debe de saber que tiene que mantener el empleo fijo, que tiene que mantener a la gente que de calidad, que ellos hablan, empiezan a hablar ahora de formación, de formación, formación, porque no tienen profesionales. Bueno, pues los profesionales hay que pagarlos en todos los sectores. Con lo cual, yo espero que, claro, es volver para atrás, al 56, que ese es un artículo que tenía que eran los salarios de tramitación, es decir, a ti te despedían y tú tenías que esperar. Ahí ibas a juicio y te tenían que pagar si ganabas, ¿no? Ahora no. Ahora en el tamiz, los trabajadores, ¿qué hacen? Si no cobras, vas a esperar un año, dos años, tres años. Y perciben lo que les pertenezca o lo que crean que le tienen que dar. Entonces, yo creo que sería bueno que de muchos artículos de la reforma laboral hay que retocarlos, derrogarlos y actualizarlos. Y luego, bueno, Pedro se ha cansado ahora de decir que quiere un nuevo estatuto. Bueno, pues hablemoslo. Hablemoslo, estamos en el siglo XXI, pero hablemoslo con las mismas salvas todas. Todos. ¿Cómo tiene que ser? Claro, claro, tiene que ser desde el 2012, 2011, que era cuando teníamos todas las mismas almas. Hablemos desde ahí. Porque no se ha creado empleo. Se ha creado un empleo muy precario, muy malo y de muy mala calidad. Y yo creo que eso se tiene que terminar ya en este país. Un nuevo estatuto de los trabajadores. Sí, sí. Entiendo que en ese momento, bueno, ahora, claro, se va a mirar mucho de todo lo que se ha prometido, de todo lo que se ha dicho, de todas las intenciones. Estaremos recordándoselo. ¿Qué quieren hacer? Sí, van a tirar ustedes de Meroteca. Hombre, está para eso. Hablan de ese nuevo estatuto, ¿no? También, si todo esto, claro, va hacia adelante este nuevo gobierno de coalición. ¿Esperan ustedes que tarden mucho en que todas estas medidas del ámbito laboral se lleven a cabo? Será decepcionante si este viernes no toman. Y la próxima viernes, que sea ya el Consejo de Ministros ya... El día 10 de enero sería el primero, en principio, si todo va... Pero este será, yo creo que será más de foto, más de situarse, saber quién es el ministro, de qué edad y tal, pero algunas medidas sí que tienen que tomar ya. Y luego el próximo viernes, sí, indiscutiblemente ya, vamos, pero medidas. Porque lo que no puede ser es estar ahí diciendo que diciendo y luego no se haga nada. Eso no. Y no creemos que harán lo que nos han prometido, yo creo que lo harán. Confía. Yo sí, yo sí. Yo estoy ilusionado, de verdad. Yo creo que es el momento ya de que... Primero de que empiece a andar. Y después de que se tomen medidas, lógicamente yo voy a tirar para mí, para la izquierda, y para defender a los trabajadores que son los más indefensos en estos últimos años. Y las clases sociales, que es una barbaridad. Yo, los alquileres sociales aquí, aquí, los alquileres en Baleares, muchos trabajadores no quieren venir a trabajar en la temporada, pues ¿por qué no? Porque les sale más caro venir entre el comer y la habitación y la estancia, les sale más caro que lo que ganan. Y luego el idioma también, añadido. Una serie de factores que, bueno, ahora veremos al transitar de toda esta legislatura. ¿Confía usted, señor Tecías, en que va a...? ¿Cómo cree? ¿Cómo puede...? No tenemos una bola de cristal, pero ¿cómo augura que va a ser esta legislatura? Porque, claro, hablan ustedes, dice, bueno, en este Consejo de Ministros de este viernes, porque va a ser más de foto, pero en el siguiente ya tienen que ponerse las pilas y adoptar algunas de las medidas que tienen que ver con el ámbito laboral, con el mercado laboral y con los derechos de los trabajadores. ¿Cree que va a ser muy fácil? ¿Cómo va a ser ese transitar? Porque se ha hablado mucho de diálogo, tenga en cuenta también, ¿no?, que lo decíamos esta mañana, bueno, hay quien ve el Congreso fragmentado y otros lo ven plural, depende, ¿no?, del punto de vista, ¿no?, o de cómo se quiera mirar. Pero sí que es cierto, ¿no?, que para llevar adelante cualquier tipo, ¿no?, de medida, se va a necesitar el apoyo... Mucha templanza, mucha templanza. El apoyo de muchos partidos diferentes. Va a ser una orquesta que necesita un director de orquesta muy tranquilo. Yo espero que Pedro Sánchez, que lo tengo por una persona inteligente y lista, sepa templar porque va a tener que aguantar mucho en el Congreso. Y lo que decimos de plural, pero vamos a ver, si es que no hay nada más que echar la vista atrás. Cuando salían los gobiernos de derechas, iban todos los presidentes de las comunidades a decirles, ¿de lo mío qué? Todos, todos, desde la nuestra hasta lo del vasco, el catalán, todos. Pues yo creo que es hora ya que en este país se empiece a hablar realmente de las comunidades y de cómo están las comunidades, del federalismo. El PSOE ya en los acuerdos de Granada ya lo llevaba. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de que ya se empiece a hablar. Pero hablar sin necesidad. Dentro del marco de la Constitución. Si luego hay que reformar la Constitución, todos los españoles somos, estamos y lo dice la Constitución, que dentro de la Constitución todos podemos estar. Y dentro de la Constitución hay que empezar a hablar. Hay comunidades que están muy mal y otras que están, pues, tienen su ventaja y están como señores arriba, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que es el momento ya de empezar a hablar. Y Pedro va a tener, van a tener una legislatura muy complicada bajo mi punto de vista. Porque la derecha, yo lo dice todo el mundo, es que parece que si no gobiernan ellos no hay, no se gobierna. Pero no, no, no. Oiga, que no pasa nada. Si dentro de cuatro años los señores que estén en el gobierno no lo hacen bien, pues los españoles estaremos legitimados para decir, oye, pues a otras opciones. Habrá elecciones. Claro, lógicamente. Hablábamos mucho de la reforma laboral, de esa derogación que ustedes pedían, de momento va a ser modificación, a no ser que haya, ¿no? ¿Otras un anuncios? Las partes más lesivas. Yo digo las partes más agresivas. Más agresivas. Porque han hecho mucho daño, por ser un poquito moderados. Han hecho mucho daño a la clase trabajadora. Hablado de las pensiones. Congelación de las pensiones, ¿ahora cuándo arranque el gobierno? Yo quiero recordar en la última vez que estuve aquí contigo, que me dijiste, ¿tú crees que cobraré? Se va a cobrar. Sí, porque eso es lo que hay que hacer. Es decir, hay que hacerla para que todos tengamos la tranquilidad de decir, oye, vamos a hacer el pasto de Toledo, que se sienten a hablar, que empiecen a hablar y que las pensiones sean sostenibles. Fórmulas, tendremos que buscarlas entre todos, porque la robotización está llegando. Bueno, pues habrá que buscar algunos impuestos para algunas historias. Yo ya no lo voy a decir concretamente. Nosotros desde UGT, nuestro secretario general ya hace mucho tiempo que está hablando de la robotización y de un impuesto a la robot. Hace muchos, no lo ha puesto ahora. Hace ya un par de años que mi secretario general, Pepe Álvarez, ya lo hablaba de la robotización y que hay que ponerle impuesto a la... que nos creíamos en nosotros y en un consejo le dijimos, pero Pepe, hago un robo, pues sí. Habla, ¿no?, de lo que va a ser el futuro. Sí, sí, sí. Dentro de 10 o 15 años, bueno, hay profesiones que no las hemos visto todavía, que no las conocemos. Exacto, es que no sabremos qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. De las políticas que se quieren impulsar. Bueno, vamos a hablarnos de algunas de esas medidas. La anunciada subida del IRPF a las rentas más altas. Un 1% afectaría aquí a las Islas Baleares, a unos 4.000, ¿no?, por ese pacto de Partido Socialista Podemos. Hay pocos directores generales de cadenas que ganen, que ganen. Luego en especies sí que ganen, ¿no?, pero en salario a salario hay pocos directores generales. Entonces no va a afectar mucho. Yo creo que se han quedado cortos, pero bueno, es mi punto de vista. Esa subida, ¿no?, de impuestos, o al menos en los tramos del IRPF para esas rentas más altas. Eso ya se anunció hace unos días, que es una de las líneas por las que apuesta también este gobierno, futuro gobierno, Partido Socialista Podemos. Y le quería preguntar sobre otra cuestión, ya que le tengo aquí. Tenemos que hablar, vamos a hablar un poco también de las Islas Baleares, vamos a hablar de esa temporada. Viene hoy publicado en última hora, precisamente, ¿no?, que la temporada puede ser que, bueno, pues hasta el mes de mayo no va a arrancar. La Semana Santa cae, pues, como cae algunas veces, ¿no? Siempre, cuando la Semana Santa viene a principios de abril, siempre nos pasa igual. Es decir, las cadenas hoteleras siempre dicen lo mismo. Este año ha habido la mala suerte de que eso se iba supliendo un poco con el tema del inserso y eso, por los problemas que hubo, no se pudieron suplir. Pero yo no me preocupa, porque las cadenas hoteleras, aunque no hayan muchas reservas, pues, ya empiezan a tener, ¿eh? Y uno, nosotros tenemos que empezar a entrar en Trasenburger, a buscar y ya te cuesta, ¿eh? Según la patronal, va a ser más corta la temporada y menos contrataciones. Claro, eso siempre, todos los años lo dicen. Y las contrataciones, pues, también dirán que menos contrataciones, porque es el... Ahora no le podrán echar la culpa a la subida de los convenios, porque este año no hemos tenido subidas. Con lo cual... ¿Se mantiene? La patronal es siempre, ese es su papel y el de los demás es el... Es decir, yo creo que va a ser una temporada, como todas las temporadas, ¿no? Como la temporada pasada decían que iba a venir a estar y viene un turismo de más calidad, que es lo que se necesita en las Islas Baleares, no un turismo de masas que viene de Apalgate, que decimos que gasta poco, aunque es necesario, porque ellos son los primeros para llenar los aviones. Yo recuerdo, como yo he trabajado en el aeropuerto, que es lo que me decía uno de una compañía, me decía, el asiento más caro es el que va vacío. Claro. Para ellos. Entonces, yo creo que va a ser una temporada normal y corriente como todas. ¿Que empezará a lo mejor más tarde? Pues no, lo sé, también depende del tiempo. Depende un poco, ¿no? Del tiempo. Y en cuanto a otro tema que... Bueno, hoy 7 de enero en muchas comunidades inicio de rebajas. Digo en muchas porque hay otras en las que ya han empezado hace unos días. Luego se habla ya de que la campaña de Navidades depende, depende, porque entre el Black Friday y el Black Monday, en fin, Internet, Amazon, ya lo hemos hablado muchísimas veces. Una campaña de rebajas que, según ADECO, 500 contratos más en Baleares, en comparación con 2019. Pues bienvenidos. Yo espero que sean más, pero bienvenidos, ¿no? Porque lo que es cierto y verdad es que yo, por donde más siento, es por la pequeña y mediana empresa de aquí, de pequeño comercio de aquí de Baleares. Mil han cerrado las puertas de pequeños autónomos comerciantes en los últimos cuatro años. Claro, esos son los que no pueden, primero, mantener, desde el Black Friday este, de las historias estas y todo este americanismo que nos han traído, no lo pueden mantener porque no pueden. Entonces, yo creo que sí que había que buscar una fórmula dentro del ámbito este que te he dicho, que te he comentado con el gobierno nuevo. Habrá que buscar una fórmula para que los autónomos y el pequeño empresario y mediano puedan buscarle una solución de alguna fórmula. Así como me parece estupendo que a los que tienen la renta grande le den, hay mucha gente que trabaja más, que trabaja más siendo autónomo, que cualquier un trabajador. Porque son, para mí, son los que más padecen. ¿Cree usted que le van a ver algunos cambios sustanciales para los autónomos con el nuevo gobierno? Yo espero que sí. No de inmediato, porque no va a ser de inmediato, pero yo espero que sí. Espero que sí, porque también espero que esta historia que se ha montado de los falsos autónomos, que yo te doy a ti esto si tú te haces autónomo, eso se acabe. Que sea realmente el autónomo el que busca y el que hace. No este que, por obligación, se ha tenido que hacer autónomo. Eso, yo espero que eso se desaparezca, porque creo que no es lo suyo. Señor Texías, vamos a acabar, porque yo sé que ha venido y además tiene una reunión en nada. Vamos a seguir con la tertulia, con Jacinta, con Chisco también, que los tenemos en la mesa, siguiendo muy atentas sus palabras. Bueno, hoy nos esperamos sorpresa. Estamos todos muy pendientes a esa votación. Yo no. ¿No? No, el tamayazo ya se pasó. El tamayazo ya se pasó. Le pilló al Partido Socialista en su guerra, una guerra interna que tenían allí por Madrid, pero el tamayazo ya se pasó. Lo que sí es vergonzoso, sí es cierto, que yo creo que me consta que es cierto, lo que le han hecho los compañeros al Peregrán y demás, lo de los tuits y los acosos, esto me parece que eso no es de recibo. Pues yo creo que tenemos que verlo como una cosa normal, que se haya cambiado, que cambie el sentido del gobierno normal. Guste o no guste, oiga, que lo han votado, el pueblo ha votado, y ha votado a diferentes personas, a millones de personas, han votado y quieren que estén en el Parlamento. Oiga, y hay que mantener y respetar. Señor Texías, Alejandro Texías, es el secretario general de UGT en las Islas Baleares. Muchísimas gracias por estos minutos y por desplazarse también hasta el estudio. Y que tenga un buen día, me imagino que cuando pueda, siguiendo también, no sé cómo lo va a seguir, redes sociales, la radio, enchufados a Canal 4, ¿no? Sí, 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 ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando me necesitéis. Y feliz año. Igualmente, esperemos que sea un año 2020, que aunque es bisiesto, será un año grande para este país. Esperemos que así sea. 9.55 minutos de publicidad, todo nos seguimos.